¿Qué tal? En el capítulo anterior nos enteramos de que aún hay más desapariciones. Siguiendo las pistas encontramos el sótano de un almacén que es donde han escondido a los secuestrados y donde han hecho algún tipo de ritual. En ese mismo sótano entramos en contacto por primera vez con la dimensión de Cazul. Además encontramos indicios de a dónde se han llevado a los secuestrados. Seguimos con el capítulo 3 Instituto Edelweiss, y recuerda si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Aunque he agradecido mucho su compañía Dr. Watson, me temo que tendrá que investigar el Edelweiss usted solo. ¿Yo solo, señor Holmes? Me temo que sobreestima mis habilidades. ¿Qué tontería? ¿Es usted militar? Un bastión del coraje británico. En absoluto. Como médico puedo evitar la mayor parte de los combates, excepto por un día aciago. Emboscaron en pelotón en un pueblo. Había inocentes en pleno fuego cruzado, demasiados como para ayudarlos. ¿El hombre del rosario era uno de ellos? Un traductor, sí. Estábamos atrapados, seis soldados y yo mismo. Pensaba que iba a ser el fin. Pero el teniente Paget no pensaba irse sin hacer ruido. Los hombres se prepararon para una última defensa. Me levanté para seguirlos, pero Paget negó con la cabeza. Me dijo que corriera. Que yo tenía otros hombres que salvar. Cargaron. Yo huí por la retaguardia. Ya lo ve, señor Holmes. Soy un cobarde. Esa lógica parece insoslayable. Sí. Usted, cirujano de profesión, no habría servido para nada en aquel lugar. ¿Cómo? ¿A cuántos hombres ha ayudado desde entonces? ¿A cuántos sufrimientos ha puesto fin? No mate los que pueden contarse con los dedos. La verdad sea dicha. ¿Me he convertido? ¿A cuánta gente podría ayudar con 30 años por delante? ¿A docenas? ¿Centenares? Ayer no se equivocó. Puede dejarse de remordimientos. Holmes, no, no sé qué decir. Empezaría con un... Soy el doctor John Watson. No, 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 no. En duda, el personal de Edelweiss estará más que dispuesto a mostrar sus instalaciones a un colega médico. Ya he tomado la libertad de enviar una carta en su nombre para solicitar una visita. ¿Y usted qué? Yo me dedicaré a otras posibilidades. Si hubiera algo problemático o inapropiado, no te fíjalo a las autoridades locales. Si no, intente usted mismo un pequeño análisis. Conoce mis métodos. Aplíquelos. Capítulo 3. Las montañas de la demencia. Instituto Edelweiss Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Investigar el Edelweiss. Un simple caso de un criado desaparecido se ha convertido en una investigación integral de secuestros en masa. El rastro de Somers, el sucio. Y los secuestrados conducen al Instituto Black Edelweiss en Suiza, que se especializa en enfermedades mentales y adicciones. Fue fundado en 1789 por el profesor Keller y ahora lo dirige la profesora Gygax. Vale, tenemos que hablar con alguien y investigar el lugar, básicamente. Y aquí no parece que haya nada activo todavía. Pero, ¿cuántas de estas preguntas habrá que responder? Vale, antes de hablar con esta mujer voy a mirar por aquí. ¿Por qué en este juego hay siempre papeles tirados por el suelo? Visitante del espacio. Un meteorito resplandeciente aterriza en Arkham. Vale, supongo que este será un médico y esta una paciente. Y este será un celador. Tiene pinta. Consultorio. A ver el médico qué dice. Mi hija recibe los mejores tratamientos que se puede pagar. Pues no, es el padre. Me muero por verla. Ah, pues esta no es... Ninguno de los dos son pacientes. Son los padres de alguien, de una niña, de una mujer. Que está aquí internada. ¿Y este quién es? Aquí no se permite el visitante. Órdenes de la profesora. Y por ahí no se puede entrar. Así que, vamos a hablar. Saludos, señora. Soy el doctor John Watson. Me preguntaba si había recibido aviso de mi visita. Sí, doctor Watson. Recibimos una carta sobre el asunto. Sería para ver al profesor Gygax. Eh, creo que Gygax era una mujer. Vale, dice no. Solo pretendo visitar las instalaciones. O eso es correcto. Vamos a decir eso es correcto. Cuanto antes, sí. Procuraré no robarles mucho de su valioso tiempo. Espere aquí, si no le importa. Desde luego, su chica ha hecho progresos notables. Ustedes mismos pueden contemplar los resultados. Te tengo. Le presento mis disculpas por hacerlo esperar, doctor Watson. Sin duda, entenderá que los cuidados médicos le hacen a uno perder tiempo. No se disculpe, profesor. Profesor, profesora. Conozco bien la importancia de atender a los pacientes. Y el trabajo no termina aquí, aunque la satisfacción de perfeccionar la mente nos impulsa a perseverar. Supongo que acoge muchas almas en su establecimiento. Admitivos, sí, pero no visitantes. Tengo curiosidad a qué le trae a Edelweiss. El boca a boca para ser justo. Es un artículo que ahí en Londres hablaba muy bien de su institución. Pero en vez de creérmelo a pie juntillas, pensé que sería mejor comprobarlo yo mismo. La reputación de mi sanatorio lo precede, pues. Guten Morgen. Amos Kolbein. Agencia Norwood. Boston. Tengo muchas preguntas que hacer y peticiones que cursar. ¿Por qué no nos dejamos de espera y me dejan pasar? Tengo preguntas que necesitan respuestas. ¿Quién está al mando? ¿Qué problema hay, doctor Watson? ¿Puede contármelo? Por Júpiter. No puede ser él. No, es que no es él. Ese hombre es un fraude. Vale, este se supone que es el cadáver que vimos encima del altar. Y dedujimos que era el detective de Boston. Yo creo que este hombre se está haciendo pasar por el detective. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Vamos a ver. Tenemos dos opciones. ¿Ese hombre es un fraude o es una celebridad? Si decimos que es un fraude, estamos mostrando nuestras cartas. O sea, sabemos... Le estamos diciendo que sabemos que él es un fraude. Pero si le seguimos el juego, puede ser que encontremos algo. Algún dato o algo así. Vamos a decirle que ese hombre de ahí es una celebridad. Ese hombre es un detective famoso, por Dios. ¿Qué le trae por aquí? Mi trabajo no puede esperar. Cuanto más me lleve... Oh, qué rápido. Interesante. Si desea recuperarse el Dr. Watson, puede hacer uso de la habitación de invitados. Pero tengo mucho más que discutir. Enfermera. Si es tan amable, acompaña al Dr. Watson a la habitación de invitados. ¿Herr Kolbe? Herr Kolbe, de la agencia Norwood. ¡Qué sorpresa! Soy la profesora Gygax. Estaré encantada de responder a sus preguntas en la sala de examinación. Mire, profesor. A menos que tenga pistas sobre el paradero de... Fuera esas manos. No hay necesidad de alarmarse. No se desatiente a nadie bajo mi cuidado. Uy, aquí pasa algo raro, ¿eh? La profesora sabe algo. Bueno, bueno, no hace falta recurrir a la fuerza. No se preocupe, Herr Kolbe. Mis métodos son más delicados. Vale, ¿algún tipo de suero de la verdad? Registro completo y a la celda de aislamiento. Tengo que meditar qué vamos a hacer con nuestro invitado. No sé precisamente lo que hay que hacer con nuestro invitado. Vale. Ah, y es que no me había dado cuenta. Es que es Holmes. Es Holmes. No me había dado cuenta hasta ahora. Es Holmes disfrazado. Menos mal que le dijimos que es un detective famoso. Si le hubiéramos dicho que es un fraude, a lo mejor lo matan. O le hacen algo. Vamos a ver. El inconfundible aroma del alcoholismo. ¿Entró usted por la puerta como yo o lo han sacado de la calle? El doctor Watson consiguió colarse en el manicomio y extendiéndole a la sala de la planta baja. Ahora le siguió la corriente al... Hasta le siguió la corriente al falso Amos Kolbein. Algo macabro está sucediendo en este manicomio y cada detalle, por pequeño que sea, ayudará a comprenderlo. ¿Qué fallo? No haberme dado cuenta de quién era. Vale, hay que escapar de aquí, ¿no? A ver, necesito... Yo creo que es uno, el primero. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, dos. Uno, tres, cuatro, dos, ¿puede ser? Vamos a probar. Uno, tres. Sí, justo. Justo. Una porra. No es una herramienta propia de una enfermera. Pues sí, es verdad, pero no te la vas a llevar por si acaso. Cámara receptora. ¿Qué más suena eso? Bloque A. Escena de la investigación encontrada. Bloque A. Consultorio. Un boticario. Cualquier químico envidiaría la calidad de este equipamiento. El producto final, listo para curar la locura o para empujarlo a uno más allá, más hacia ella. Pues sí. A saber lo que están haciendo aquí. Vale, la paciente que vimos arriba, que era la hija del matrimonio que vimos, estaba escuchando voces. Y me da a mí que esas no eran voces... Digamos, imaginarias. Yo creo que eran voces reales. Aquí. Materias primas empleadas para fabricar medicamentos. Con este equipamiento pueden crear cualquier clase de medicina. Jeringuillas. Muy resistente. Puede que me la lleve. Vale, pues llévatela. Un par de jeringas sin usar fueron encontradas en la sala del boticario al lado del laboratorio del manicomio. Cuarta ranita. Las ranas no pueden lavar, mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y hombres, tienes ahí. La cuarta ranita estaba sucia y podrida. ¿Y si la dejaba en agua sumergida? Lazy Dumb Drap nada en una bañera. La colada es el último peldaño de su escalera. La cuarta ranita fallece. Suena siniestro, incluso para un lugar como este. Me pregunto si hay más ranas en el estanque. Ah, es un nuevo caso. Ranas entre muros. ¿Será algún tipo de acertijo? Las ranas no pueden lavar, mientras que yo sí. ¿Habrá que ir al cuarto de la lavandería? Vale, esto hay que fijarlo y usar concentración. Vamos a pasar del... Vamos a fijarlo y vamos a pasar del caso principal por ahora. Paciente del bloque A. Eloís Tiene candidiasis Corte de uñas a diario No desatarle las manos ni aunque no deje de gritar Mauricio Manía, disociación tras el incidente con los enfermeros Ayuno terapéutico prescrito para una semana Mencionar a Josephine para que lo ponga más dócil Mariana, histeria Seguir aumentando la dosis hasta que se olvide de la criatura Ah, mira, esta está viendo a esta criatura y todo El estupor es bastante aceptable Nils Crisis nerviosa No permitir visitas Todas las cartas que se le envía al paciente han de ser destruidas Vale, aquí tenemos los pacientes de bloque A. Y yo creo que aquí no hay nada más Vale, aquí es Marcar esto Y concentración Pero para qué ¿Y dónde? ¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien ahí? Acceso obstruido al bloque B La ruta al bloque B está obstruida por un guardia Debe haber una forma de pasar sin que nos pille Ah, mira, aquí están los nombres de los pacientes Este es Winkler ¿Qué sabemos de él? Nada, porque no está en la lista Hans Hans, Hans, Hans No Y en él, Richard Este tampoco Maldicio Usted Le ordeno que me libere de inmediato No estoy seguro de que eso sea una buena idea por ahora ¿Cómo se atreve a negarse? Tengo que vengarme de esos lamegotas de arriba Por fortuna para usted, he venido a detenerlos ¿Ah, sí? Desde luego Pero primero tengo que averiguar todo lo que pueda sobre esta institución Dígame, ¿ha presenciado la llegada de pacientes extranjeros? Dígame, ¿qué descaro? ¿Qué impertenencia? ¿Ladrarme órdenes como esa? Por favor, no tenemos tiempo para esto ¿Acaso sabe a quién se dirige? Soy el gran Napoleón Está loco, de verdad, eh Se llama Mauricio Eh, Napoleón Bonaparte El mismo, emperador de los franceses Primer cónsul de la república Líder de la Gran Árbez En cuanto quede libre y haya obtenido mi venganza Contra los guardias que me ridiculizan Descansaré feliz en brazos de mi amada Josefina Bueno, le dejo con sus intrigas, emperador Vale, ¿qué tenemos aquí? El paciente odia a los guardias Hay un paciente en el bloque A que se cree que es Napoleón No quiere más que vengarse de los guardias de arriba que lo encerraron Tras su retribución, quiere volver a Francia Vale, vamos a tener que usar a este hombre Para que el guardia que está ahí se vaya De alguna manera Una flecha de cupido Bien, mi flecha a atravesar Ya nada me consuela como mi marido audaz Vale, está leyendo un poema Aquí no hay nada Esta es la despensa Que podemos entrar Vale, aquí hay cinco Creo que son cuatro, tres, dos, tres y uno Cuatro, tres, dos, tres y uno Sí, justo Vale, a ver qué tenemos en la despensa Un certificado de reconocimiento del concejal municipal al profesor Beckett Por sus contribuciones al desarrollo de la medicina en Interlaken Una simple caja de herramienta Pero capaz de reparar de todo Y esto no sé de qué sirve Una nota del profesor Beckett Beckett, profesora Gygax He sufrido graves quemaduras químicas en una mano A consecuencia de sus inexcusables acciones Mi sesión con Gerda concluyó incluso antes de comenzar La pobre estaba tan aterrorizada Que se negaba a hablar y comenzó a destruir todo lo que había en la sala Antes de dejar que me acercara Lo que le hizo a Gerda no puede ni volver a suceder Ni volverá a suceder Lo que quede constancia de que considero sus métodos Una negligencia bárbara Y como afirma con tanto atrevimiento Desea seguir siendo el futuro de mi institución Debe incorporar mi alto nivel de exigencia No me vuelva a decepcionar Profesor Becker, director de Black Edelweiss ¿Y por qué están...? Parece que estos son papeles y cosas del director ¿Y por qué está todo aquí tirado? Tubos de distintos diámetros, interesante Tubos de metal Vale, esta es la nota Y nada más Quinta ranita Las ranas no pueden matar Mientras que yo sí Una diferencia entre rana y hombre tienes ahí La quinta ranita era necia en general Se le olvidaron las normas Y quién está al cargo del corral Timocica Millery Yace inerte en el bloque B No se dio cuenta de las pastillas robadas que había en el té La quinta ranita fallece en los muros de Black Edelweiss Perece Vale, las ranitas son personas Tengo la cuarta ranita y la quinta El hada y el cerebelo Parece que aún no está en uso Voy a ver los nombres que hay listados Esta fotografía quedó dañada Parece que con aceite Y se la queda Grasa para cocinar ¿Es el montaplato de la cocina? Seguramente ¿Podremos escapar por aquí? R.G. Hill, el Dr. Connolly Parece que desenterraron aquí todos los clásicos de la cicatría John Solo, el fenómeno Tulpa Ya soy algo así como un experto Ay, ¿y el cuadro? Un cuadro de un manicomio Bogele estaría encantado Y aquí nada más Es que no Lo único que había aquí Es la rana Una fotografía raída y granulada Del personal de Black Edelweiss Por detrás tiene una lista de nombres Dr. Pister Haber La profesora Gagas Y el profesor Becker Los dos últimos sabemos quiénes son Pero ¿y los dos primeros quiénes son? Y yo creo que nada más hasta aquí Vale Lo de las ranitas La cuarta dice Lazy Dondra Nada en una bañera Y aquí dice Quinta ranita Timothy Camilleri ¿Estará por aquí el tal Timothy? Vale, aquí no se puede entrar Felicia No Vale Me imagino que no puedo entrar ahí A lo mejor hay un objeto aquí Que puedo recoger Y luego llevármelo Si entro Estoy seguro de que he oído algo Dale No puedo ni entrar No me va a dejar ni entrar Vale A ver dónde está Napoleón Le ordeno que me saque de aquí No No va a hacer nada Con todo esto Si pudiera sacar a Napoleón A lo mejor la liaba bien Vale Vale a ver Lo único que tengo aquí es Investigar Y lo de las ranitas Que no hay más ¿Cómo deshacerse De forma segura Del guardia del bloque B? Vale Vale Aquí tenemos todo Con una jeringuilla Tubos de metal Acceso obstruido Al bloque B Una nota del profesor Becker Vale Vamos a probar Con el paciente O diálogo guardia Ah no No puedo Tiene que ser todo De aquí A ver Acceso obstruido Jeringuilla Y tubos de metal Va a crear Vamos A ver No Eso no Y la nota Tampoco Entonces me falta algo Vale Lo que creo que va a hacer Es unir los tubos de metal Poner una jeringuilla A modo de De cervatana Pero claro Necesito ponerle algo A la jeringuilla Y me falta algo Me falta un dato Y ese dato Tiene que estar Aquí Seguro que va a crear algo Pero el que Pero el que No Aquí no hay nada Algo macabro está sucediendo En este manicomio En este manicomio Y cada detalle Por pequeño que sea Ayudará a comprenderlo A ver Algo me falta 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 Ah que puedo entrar por aquí Y calla Claro es que No veía que hubiera Cerradura ni nada Y no se marca Cuando hacía esto No se marca Pues digo Es que no se puede entrar Pero si se puede entrar Es la habitación Es la habitación de invitados Me pregunto Si Watson Ha sido capaz De hablar con Gygax Al ira sea No puedo pasar Sin que me vean Por aquí no Cerrada Supongo que en cualquier caso La recepción Estará vigilada El sedante Ha funcionado Antes de lo que esperaba A lo mejor Tengo que entrenarme Desarrollar cierta Tolerancia Vale ya tenemos Va a ser el sedante Preferiría no volver A sentarme En esa silla Jamás ¿Qué más tenemos Por aquí? Vale yo diría Que nada más Aquí era para Encontrar el sedante Que es lo que vamos A tener que usar O sea Esto Esto es Un bote de sedante Usa una cerbatana casera Que rápido este juego Es que no me da tiempo Ni a leer Se podría sedar Al guardia a distancia Usando una cerbatana Artesanal Quizás se puede usar Uno de los tubos Del almacén Vale Usa una cerbatana casera Con un sedante Vale Era ya Eso lo había Me lo había imaginado Vale O sea Que vamos A por los tubos Estaban aquí Debería ser suficiente Un tubo Escena de investigación Completada La cerbatana está lista Para usarse Vale Ahora Que es automático Ahora me deja entrar Ah no 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 Mira Aquí se ha activado algo Ah Tengo que disparar yo Toma Toma Eso debería ser suficiente Como para evitar que se fijen en mí Al menos a cierta distancia Pues sí ¿Y dónde has puesto el cuerpo? ¿El cuerpo dónde está? ¿Dónde lo has escondido? ¿Aquí dentro? Primera ranita Las ranas no pueden pensar Mientras que yo sí Una diferencia entre rana y hombre Tienes ahí La primera ranita Mi primer ensayo fue Su cabecita hueca Para curiosear vital mes Hannah Pollard Divaga cerca del agujero del muro Allí en la cabeza Con un ladrillo Se da bien duro La primera ranita fallece En los muros de Black Gettlewist Perece Vale, yo no tengo No tengo muy claro Qué es lo que hay que hacer Con las... Qué hay que encontrar A lo mejor es literal Que haya una rana No sé, una escultura O algo de una rana En algún sitio Y hay que encontrarla Vale, no sé dónde estará el cuerpo Si está ahí dentro Se lo ha comido No sé lo que ha hecho con él Vale, ahí hay un guardia Dos guardias Algo me dice Que por ahí no debería ir Ah, yo voy Un montón de guardias Váyase O le arrancaré Los labios del rostro Con las uñas Señorita, yo Le haré saltar Los ojos de las órbitas Y le cortaré las manos Como usted hizo con Heidi Estoy seguro De que lo haría Pero me temo Que me ha confundido Con otra persona Creo que se llama usted Gerda ¿Quién es Heidi? Habla usted muy raro Se dirige a las puertas del infierno ¿Verdad? Allí donde los otros Que hablan Así por fin se callan ¿Las puertas del infierno? ¿A qué se refiere? Solo Heidi tenía la respuesta Fuera, cerdo He dicho fuera O pasará gritando Sus últimos momentos Sobre la tierra Esta puerta No me detendrá Dos pistas actualizadas Heidi Gerda Solo habla de Heidi Heidi pasó Por todo tipo de tortura Le arrancaron Los brazos Y los ojos Y hay que hacer Algo que hay que hacer ¿Abrir la puerta? Espero que no O que soltar a esta loca No Es una restringida Vale, por ahí no puedo ir Ni siquiera me deja Aquí sí Escena de la investigación Encontrada La bandería Tercera ranita A ver si encuentro Al menos alguna Las ranas no pueden soñar Mientras que yo sí Una diferencia entre rana Y hombre tienes ahí El sueño de las ranas Es infructuoso Así que desperté A la tercera ranita De su sueño ocioso Un hombre cuenta ovejas Y Pet Tichacek Lleva cero contadas En la cámara receptora Yace asfixiados Por unas almohadas La tercera ranita fallece En los muros De Black Ederways Perece Aquí dice Lucy Dondrap Nada en una bañera Puede ser aquí La cuarta ranita Puede ser esta La cuarta ranita Agua caliente Casi un metro de profundidad El asesino tenía Lo suficiente fuerza Y la bañera A profundidad Como para ahogar A la pobre Y supongo que pondrá Lacey A ver Si Si O sea Esta es la cuarta ranita Entonces Lo que tengo que encontrar Son ciertos lugares De De este sitio Donde han asesinado A una persona Y todo lo dice aquí Esta es Lacey Dondrap Nada en una bañera Aquí había una bañera Es lógico Timothy Camilleri Yace inerte En el bloque B Hannah Pollard Llegaba cerca Del agujero del muro Timothy En el bloque B Y ¿Qué más? Un hombre cuenta ovejas En la cámara receptora Yace asfixiado Cámara receptora Es la quemada En el horno Una galadilla Un atuendo tradicional Del norte de África Vestidos de docenas De personas Por lo menos Vale Todo esto será De la gente Que han secuestrado Seguro Ay Ya empezamos con muñecos Así que tú eres Heidi No me había dado cuenta De que tenía que vigilar A una muñeca Ah Y como sabes Que eres Heidi Ah Lo pone ahí Es verdad Tiene el nombre Vale Tanto cielo Qué perturbador El daño parece intencionado Sí Ha sido la loca Había una muñeca Llamada Heidi En la lavandería Está en un estado Deplorable Habrá que hablar ahora Con la Con la loca Aquella Vale Pero no sé Si antes Ir por aquí Me estoy yendo Muy lejos Voy a volver Para atrás Le haré pagar Por lo que le hicieron A Heidi Vale Le digo He encontrado a Heidi Creo que he encontrado A tu amiga Heidi Pobre chica ¿Qué te han hecho? Todo está bien ahora Todo estará bien Por favor Gerda Ahora que he encontrado a Heidi Necesito que me ayude a cambio Deberíamos agradecerle al hombre ¿No crees? Vale Ahora me va a responder a mis preguntas ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo acabó del bloque B? Las enfermeras dicen que soy propensa a arrebatos violentos Pero se equivocan Solo hago lo que Heidi me dice Estás un poquito loca Si haces caso a la muñeca estás loca ¿Conoce al profesor Becker? Lo recuerdo Estaba a cargo aquí antes de que la bruja de Gygax Pero No he oído su voz desde hace mucho tiempo Lástima Era agradable Vale Hemos visto antes Que había una caja Llena de pertenencias del profesor Gygax Algo me hizo que La loca esta La La directora actual Lo ha matado ¿Qué sabe de Gygax? La profesora Gygax Parece gobernar esta instalación con puño de hierro ¿Sabes algo de ella? Está enferma Nos hizo cosas desagradables Nos separó a Heidi Y a mí solo por diversión Antes de que ella llegara Este lugar estaba bien Vale A quien han matado entonces Se llama Becker Me he equivocado antes Becker es el que han matado Y Gygax es la directora ¿Qué pasó con los pacientes extranjeros? Dígame todo lo que sabes sobre esa gente que habla raro Escuchamos sus gritos Los guardias se los llevaban por el pasillo detrás de usted Y desaparecían Los gritos cesaron Y ya está Las dejaré para que se reconecten de nuevo Y que se ha actualizado por aquí Ah mira El asesino en serie Ah de la ranita Vamos a sacar Diferentes Rasgos De un asesino en serie O sea de la ranita Tercera De la cuarta Hemos sacado que Que es el asesino en serie Físicamente fuerte Tenemos que ir mirando Cuáles son las demás ranitas Para descubrir Quién es el asesino en serie Aquí Estamos en el bloque B Lo acaba de decir Entonces Timothy Camilleri Yacinerte en el bloque B Entonces en algún sitio de por aquí Tiene que estar Por ahí no puedo ir Supongo que por aquí tampoco Ahí 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 Huele a laudano Vacío El asesino cambió Las pastillas de Timothy Por cianuro El tenue aroma De almendra Es inconfundible Vale Ya tenemos otra ranita La quinta Si Y le he añadido Un conocimiento De los medicamentos Así que es alguien Que conoce los medicamentos Falta la segunda ranita No la he encontrado todavía No he encontrado El texto Hanna Polar Divaga Cerca del agujero Del muro Agujero del muro No he visto antes Aquí Un muro medio roto Cuidado Aquí hay algo Sangre ¿Por qué no se marca? Esto tiene que ser importante Seguro Ah Porque no lo he marcado Espera 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 Vamos a ver Lo marco Y ahora va a funcionar Ahora sí Huella de sangre Seca de una mano Mano izquierda El asesino Usó la mano izquierda Para asesinar O sea Es zurdo En la cámara receptora Ya se ha oficiado Por unas almohadas Cámara receptora Cámara ¡Mamá! No, no he visto ninguna cámara receptora, o sí. Lo que no he visto son almohadas, así que no creo que haya pasado por la cámara receptora todavía. Lo que no he visto tampoco es la segunda ranita, ¿dónde estará? Porque me hacen falta todas, creo. Vale, voy a ir por la parte que todavía no había ido, que es por aquí. Una arbre estregida, y es por aquí. La lavandería, esto está hecho. Con la restringida. Análisis médico. N4. Adulto joven masculino holandés. Un sujeto de espíritu débil dispuesto a cumplir órdenes por recompensas percibidas. Complexión fuerte con dosis de 0,4 miligramos. N5. Adulto masculino rumano. Un sujeto seguía violento, requiriendo más sedantes. Una vez tranquilizado, la dosis del sujeto era mínima, 0,2 miligramos. N6. Joven adulto masculino. Nacionalidad. Ainu. No sé lo que es eso. Diagnosis. Idioma incomprensible. Por tanto, se entiende que el sujeto está loco. Vale, pues ya está. Como no entiendo lo que dices, está loco. El sujeto posee una complexión más ágil y ligera, y por tanto requiere una dosis menor, 0,2 miligramos. N7. Joven adulto masculino. Maori. Cuidado. Estamos buscando un Maori. Kimihia era Maori. Lo mismo, idioma incomprensible, por lo tanto está loco. El sujeto es de gran tamaño, por lo que requiere una dosis mayor que el promedio, 0,8 miligramos. Va a ser este. N7. Eskibigia. Resumen. Todos los sujetos en buenas condiciones, mostrando síntomas de obediencia sin importar la raza ni el idioma materno. Deben pasar por las siguientes pruebas. Y no dice más. Romano, holandés, holandés. Holandés. Ahora lo miro. Así que es así como mantienen a los prisioneros dóciles e inofensivos. Ah, no veo... Qué pena. No puedo ver datos de los otros capítulos. Qué pena. Vale, donde pone holandés. Lo tenemos por... ¿Por dónde está? Aquí. Creo que el holandés va a ser el guardaespaldas de la princesa. Si no recuerdo mal, era una holandesa. Romano, no me he visto a nadie. Ainu. Ainu podría ser el hermano... del chico del capítulo anterior. Podría ser. Y luego el maorí es... Kimi-gia, seguro. Ah, mira aquí. Algo sobresale. Un reliquario ortodoxo bastante común en Europa del Este. Yace ahora en una celda en mitad de los Alpes. Does' chemistry with B? Amados. Air Marine. ¿Ito' se ha faint? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es esa clara? ¿Ves? ¿Es esa clara? ¿Es eso? Así que, ¿cómo sé cuál es la N7? Ah, aquí hay algo. Sangre seca, golpear desde arriba. De coloración fuerte, olor a cloro. Desinfectante de camilla. Vale, me queda... Este tiene tres. Mira, una rana. Segunda ranita. Bien, en la que me quedaba. La rana no pueden pensar, mientras que yo sé. Una diferencia entre rana y hombre tienes ahí. La segunda ranita se rindió a su destino, el cual le escogí y le serví en un plato fino. Abigail y Merzal zangra. Casi un tanque entero. Cerca del consultorio yace con un agujero. La segunda ranita fallece en los muros de Black Edelweiss perece. Cerca del consultorio. Tenemos que ir para atrás. Estas son las mismas cajas que hallamos en Londres. Debería echar un vistazo más de cerca. Pues sí. Polvo y sudor. A jugar por el olor, han estado aquí días enteros encerrados. Dudo que nadie pueda sobrevivir a un viaje así con tan poco agua. Los secuestradores proporcionaron ventilación. ¡Qué generoso! Y aquí hay... ¿Qué es esto? Este es del hermano de... Tiene el mismo diseño que el de Londres. Sí. Este viaje ha sido largo y peligroso. Al hermano lo encerraron aquí. Arañazos. Unas uñas rotas. Alguien intentó escapar. La botella tan resistente no se rompe por accidente. Pérdida de sustancial de sangre. Una pobre alma encontró su salida. Alguien la mataron aquí. El sello de este cajón confirma que viene de América. Es un viaje largo. Las puertas se abren para recibir entrega. Vale, ya está todo entonces. A ver, aquí... Tenemos dos opciones. Esta... A ver, espera. Esta o... ¿Por qué no cambia? Ah, porque no lo he descubierto. Me faltan opciones. Me faltan opciones. O sea que me queda entonces... Dos opciones de aquí y otras dos del primero. A no ser que solo sea una opción. Y que no hay... Bueno, lo mejor es una opción sola. Porque yo es que no veo nada más aquí. Esta tiene tres opciones. No veo la diferencia entre este... Y este. ¿Qué diferencia hay? El carro es el mismo. ¿Qué pasa? Aquí no veo ningún carro Así que tiene pinta A ver Sí, es que no tiene sentido Que haya este carro aquí Voy a dejarlo ahí Y este tiene una sola opción Aquí sí que hay un carro Y solo hay una opción Así que Ah, en este carro Mira quién lo lleva Va a ser esa la diferencia ¿Quién lleva el carro? Este Y es el mismo Yo no le veo la diferencia A esas dos opciones No le veo la diferencia Así que voy a validar este A ver si me equivoco Me he equivocado En el primero Entonces sí que hay más opciones En el primero Entonces es que me faltan opciones Vale Vale, no es que no haya Esas tres opciones Es que no las he descubierto Aquí no puedo cambiar Voy a validar otra vez Ah no, el primero Y el segundo Están mal A ver, voy a validar este Vale Solo el primero está mal Que me faltan opciones Cámara receptora Vamos a ir a la cámara receptora Que creo que estaba antes ¿No? O no, el consultorio Vale, esta es la misma Es el mismo carrito Que hemos visto antes ¿No? Boticario Consultorio La segunda renta Se rindió a su destino Cerca del consultorio Yace con un agujero Pues tiene que estar aquí ¿No? No, 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 no No, no, no 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 ¡Suscríbete! Pues no lo veo, ¿eh? Ese es el consultorio. Esta es la celda donde me encerraron. ¡Ay! Huella de sangre de botas cogida de la pierna izquierda. El asesino cojeaba. Cojea de pie derecho. Vale, y solo queda... ...en la cámara receptora yace asfixiado por unas almohadas. Cámara receptora. No hemos visto esa cámara, ¿eh? ¡Ap! 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 Zona restringida, pero puedo entrar. La balanería. Uy, espera. Ah, se ha activado por... Sí, porque puedo validar desde aquí. No, no, no. No, no, no. Las puertas pueden ser abiertas para entregas. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Hay una piedra muy rara, ¿no? A ver, tendrá que ver. Espera, espera. Si yo cambio... Si cambio este, cambian los demás. No, o sea, no tiene nada que ver uno con otro. Está mal el primero, y ya está mal este. Y ahora está mal el primero. No sé qué hacer. Creo que lo he mirado todo. No sé qué hacer. Ah, aquí hay algo que no había visto antes. Garabateado en georgiano. Los centrajeros secuestrados se retiran en celdas. Puede que ya se hubiera ido, pero los rastros que dejaron no dejaban lugar a duda de que estuvieron aquí. Vale, ¿y eso en qué me ayudas? Eso ya lo sabía. Lo habíamos leído... En el texto que estaba aquí. Ya sabíamos que en estas cuatro celdas estaban... Ah, no lo dice. Lo teníamos por aquí. Están aquí. El holandés. El holandés, el rumano, el Ainu y el Maori. ¿Pero qué tenemos que hacer? Saber cuál está en cada uno. Ah, ya están todos. Ya están todos. Vale. Este es el que estaba mal. No, este no puede ser. Este sí tiene más sentido. Sí, porque la cabeza, mira, ahí está la sangre seca, golpea desde arriba. Este es el correcto. Los carruajes entraron marcha atrás por estas puertas y empezaron a descargar en secreto. Después abrieron los contenedores y liberaron a los pasajeros. No todo el mundo sobrevivió al viaje. Condujeron a los prisioneros sucios y exhaustos y deshidratados a sus celdas. Por ahora todas las celdas están vacías y no he visto ni morgue alguna. Es hora de buscar las puertas del infierno. Vale, ya sé la diferencia que había entre estos dos que no sabía. Que uno estaba muerto. No había visto la diferencia hasta ahora. Vale, ¿qué me queda entonces? La de la tercera ranita. Y investigar en el Waze. Los centrajeros han de ser conducidos por una puerta oculta tras ser preparados en sus celdas. ¿A que la puerta oculta está aquí? Es que me resulta muy raro esa... Esa roca que está ahí, ese trozo de piedra. Arañazos. Va a estar ahí, ¿ves? Arañazos, algo se ha movido por aquí. Está ahí, la puerta es esa. Muesca redonda, olor de aceite de máquina. Parece un mecanismo de cierre, debe ser una puerta. Escena de investigación completado. ¿Cómo hacerse con la llave de la puerta del infierno? Vale, hay que preguntarle a alguien. Vale, es que no quiero dejar este sitio. No vaya a ser que la tercera ranita sí esté aquí y luego no pueda volver. En la cámara receptora ya se ha asciciado por unas almohadas. No he visto ningún sitio donde hay almohada. No he visto ningún cartel que se llame cámara receptora. A ver, vamos a preguntarle a quién. A la loca. Le haré pagar por lo que le hicieron a Heidi. ¿Cómo se abre la puerta del infierno? He encontrado la puerta del infierno, la que hizo callar a los extranjeros. ¿Recuerdas cómo la abro? Gerda, por favor, no puedo entrar. Tiene que decirme cómo abrirla. ¿Cómo puede hablarme como si no pasara nada? No oye llorar a Heidi. Mírela. Está sufriendo. Sus gritos no me dejan oír ni mis pensamientos. Pobre Heidi. Te arreglaremos, lo prometo. Te arreglaremos. Déjelo en mis manos. Vale, tenemos que arreglar la muñeca. Gerda recuperó su muñeca. Sigue manteniendo que solo Heidi lo sabe todo. Y no responderá hasta que la muñeca esté arreglada. Para ello hará falta dos botones, hilo, pegamento y clavos. Vale, hay que marcarlo y usar concentración. ¿Qué hay ahí? Ah, eso yo lo había visto. En el primer sitio que voy a ir es... Que sería el sitio más lógico. Bueno, aquí también podría haber algo. No. A ver, el sitio más lógico sería aquí. La despensa. Clavos algo oxidados. Y adhesivo de montaje. Vale, ya tenemos dos, me parece. Escena de investigación completada. ¿Cómo que completada? He encontrado pegamento y clavos. Falta el hilo y los botones. Me está diciendo que... Esta habitación ya está terminada. Y que el hilo y los botones están en otro sitio. El borracho. El borracho puede ser que tenga los botones y el hilo. No. No, 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 no. Vale, ¿y aquí arriba? Tampoco. No, 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 no. Vale, los botones y el hilo puede estar en la lavandería. Podría ser. Vamos a la lavandería. ¿Dónde estaba? No, no, no. No, no. No, no. Estar aquí los botones. Ah, aquí. Una hebra larga. Y botones sueltos. Vale, vamos allá. El ceda de investigación completada. A ver, ¿dónde estaba esta hora? Me he perdido. Ya tantas vueltas que he dado. No, esto no. Y ahí por ahí tampoco. ¿Ayudará esto a arreglar a su amiga? ¿Cómo se siente? Todo irá bien, Heidi. Yo le he clavado los clavos en la cabeza. Gerda, tengo un par de preguntas. ¿Cierres? Oh, oh. ¿Cierres a sucia boca, Gerda? No hablará más. Ahora solo es Heidi. Me ha ayudado y no le he saltado los ojos. Así que estamos en paz. Váyase. ¡Qué mal rollo! A ver, confrontar. Heidi, hay cosas que necesito aclarar. Pregunte si se atreve. Pero si me aburro, habrá consecuencias. ¿De qué debería hablar Heidi? ¿Del montaplato? No. ¿Camino a la planta superior bloqueado? No. ¿De los análisis médicos? ¿De los secretos de Black Edelweiss? Sí, vamos a probar esta. Nos aburre. No, esto no le gusta. Mira, Gerda, el hombre está loco. La profesora lo tratará como nos trató a nosotras. Vale, eso no es. ¿De qué querrá hablar esta? ¿De los pacientes del bloque A? Tampoco. Heidi. ¿De la fotografía antigua con la lista de nombres? Tampoco. Heidi. De esto. Testimonio de Gerda. ¿Qué es lo que quiere? Secretos de Black Edelweiss. Eso ya lo puse antes, ¿no? Investigare Edelweiss. Ahí está. Encontré la puerta del infierno, pero está cerrada. ¿Hay algún modo de entrar? La puerta del infierno. No he oído hablar de ella. Mentira. Mencionó Gerda la puerta anteriormente. Aquí. Testimonio de Gerda. Este va a ser. Eso no es cierto. Gerda me dijo que la puerta del infierno silencia a la gente para siempre. ¿Y se creyó la mocosa? Me aseguraré personalmente de que no se atreva a volver a hablar jamás. ¿Por qué mantienes Heidi todo en secreto? Por esto. Por los secretos de Black Edelweiss. Puede ser. Sí. Secretos de Black Edelweiss. Sus dientes harán un buen collar. Pues eso no era. Eso no era. Vale. La puerta. He encontrado la puerta. Testimonio de Gerda. ¿Y ahora qué? Vale. Esto. La nota del profesor Beckett que dice que algo le hicieron a Gerda que no puede ni volver a suceder. Va a ser esto. La profesora Gygax la iró repetidamente. Dejó marcas en cuerpo y en su mente. No está protegiendo la puerta del infierno. Solo teme las consecuencias si yo entrara. Podría sacarle los dientes con un martillo hasta que se ahogara con la sangre y los trozos. Podría. Pero entonces viviría el resto de la vida temiendo a la profesora Gygax. Puede hacer que esa sensación desaparezca. ¿Cómo? Puedo detenerla. Pero la llave, Heidi. La llave de la puerta del infierno es crucial para detener a Gygax. Y creo que sabe dónde está. Cuéntaselo. Pero dijiste que... Y ahora digo que se lo cuentes. La profesora. Tiene una llave especial. La mantiene cerca y solo la baja cuando pasa gente nueva. Detrás de esa puerta cerrada esa gente empieza a cantar. Cantan con tanto dolor. Gygax, por supuesto. Gracias, Gerda. Heidi, temo irme. Irse bromea. Nadie se va de Edilways. Ahora estará con nosotras para siempre. ¿Cómo hacerse con la llave de la puerta del infierno? Vale, son dos de aquí. Dos de las amarillas y una de las verdes. Vale, puedo subir por el montaplatos hasta el piso superior. Porque aquí dice camino de la planta superior bloqueado. Voy a probar esta. Y montaplatos operativo. Podría subir por ahí. Y de aquí podría... Y de aquí podría... No sé. Testimonio de Heidi acerca de la puerta del infierno. No sé. Esto no lo tengo claro. Ah, pues mira, esa está acertada. Y lo del montaplatos también está acertado. Falta una de aquí. Secreto de Black Edilways. No. Investigar a Edilways. Tampoco. El paciente odia a los guardias. No. Infiltración con éxito de Waxon. Sí. Waxon podría encontrarla y enviarla abajo. Ah, vale. Vale. Ya entiendo. Buscar ayuda de Waxon. Waxon ha de estar en la sala de invitados junto al despacho de Gagax. Quizá pueda hacerse con la llave y usar el montaplatos de la cocina para enviarla al almacén de abajo. Bueno. ¿Cómo llegar hasta Waxon para obtener ayuda? Son dos de las amarillas. Eh... No sé. El paciente que odia a los guardias podría montar un aleo. Y camino a la planta superior bloqueado. Sí, correcto. Usa un paciente que cree una distracción. El paciente que afirma ser Napoleón Bonaparte podría servir. Si se le libera, podría quedar una distracción que me permita encontrar y contactar con Waxon en la planta baja. Vale, a ver qué tenemos aquí. Ahí sigo. Como no encuentre lo de la tercera ranita... Solo me queda una. Vale, vamos a ver. Vamos a visitar a Napoleón. Es este, Mauricio. Uf, ahora son seis. A ver... Creo que estos son... Cuatro, dos, tres... Uno... Tres, dos. Cuatro, tres... No. Cuatro, dos... Cuatro, dos, tres, uno, tres, dos. No me acuerdo de todo. Cuatro. Vale, estos son... Tres, uno, tres, dos. Ay, me faltó uno. Me faltó el último. No se puede regresar después de irse. Asegúrese de que termina todo lo que quería hacer aquí. Ay, cómo sé... Paz, cómo sé que la rana tres no está aquí. Paz, me voy a dar una vuelta. Así. Cámara receptora. Aquí pone recepción. Ah, es que la recepción está aquí dentro. Vale, la recepción está aquí dentro. Y esto va a ser la cámara receptora. Va a ser ahí dentro donde está la tercera rana. Va a ser ahí. Y a lo mejor es por ahí por donde tengo que salir. Pues me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Por fin, ha vuelto en sí. Mis más sinceras disculpas, emperador. Desde luego tiene razón, como siempre. Ver a usted, el tiempo apremia. Los realistas han vuelto a alzarse y su amada Josefina lo necesita. París lo necesita. Pero los guardias de la recepción de arriba le impiden el paso. No se opondrán un problema para alguien como yo. Cuando vuelva a las Tulerías lo haré nombrado general, vale. Cuán amable, emperador. Pues bien, su libertad aguarda. Vale. Sí que está loco, eh. Ahora puedo subir a la recepción. Watson, aquí. Holmes, ¿qué está usted haciendo aquí? Desde donde se ha sacado ese disfraz. No importa, necesito su ayuda. Eh, me ha ocultado sus planes. ¿Quién lo diría? Tampoco importaba que no me contase sus planes de antemano. ¿Amos Colby? Su ingenuidad era esencial para mantener la ilusión. La verdad es que no lo era. Watson, podemos discutirlo más tarde. El tiempo es la mayor importancia. Puede que la gente a la que secuestrarnos siga aquí. Esto es lo que sé ahora. ¿De verdad ha averiguado todo eso por su cuenta? Céntrese, Watson. Necesito que encuentre una llave. Será muy particular. Todos los detalles están en mis notas. La lógica dicta que Gygax se la tendrá cerca. Una vez la consiga, debe hacerse en la llaga. ¿Cree que el montablato de la cocina puede sernos de utilidad? Holmes, yo no puedo creerlo. No soy un espía. Sí puede, Watson. Es usted fiable. Doctor Watson, los visitantes no pueden estar aquí. Lo siento muchísimo. Después de la guerra, mis nervios... He huido de tanto ruido. No pasa nada. Un paciente ha intentado escapar. No llegará muy lejos. Ahora sí me acompaña. Ahora soy Watson. O sea, necesito... Estas son las notas de... Sherlock. Debe conseguirme una llave, Watson. Es probable que sea un objeto redondo. De unos 5 centímetros de diámetro. Con la imagen de una flor de las nieves o Edelweiss. Una paciente que se llama Gerda me ha informado de que Gygax la mantiene cerca suya. Le recomiendo que busque en su despacho. Llega en el agua. Alguien debe haberse lavado las manos aquí hace poco. ¿En qué nos hemos metido, Holmes? La pistola. A lo mejor debería llevarme, aunque espero no tener que usarlo. ¿Qué más? ¿Qué más me puedo llevar? ¿Las ha hecho un niño? Pone Heidi ahí. La ha hecho la loca de abajo. Y un cuadro. La verdadera razón para colgar algo tan desgarrador aquí sería crear otro paciente. Pues sí. Vale, ahora a buscar el despacho de Gygax. Despacho del directo... Falta una R ahí. Despacho del director. Y estará cerrado. Ah, Dr. Watson, justo el hombre que quería ver. Profesor, me sorprende que no esté intentando trapar al furado. Por favor, mi tiempo es demasiado valioso. Espero que el enfermero, Gontz, haya cuidado bien a usted. Me ha mantenido a salvo, no cabe duda. Profesor, es la hora de su cita con el próximo paciente, el señor Wolf. Herr Wolf puede esperar hasta mañana. Quiero conversar con el Dr. Watson. Como desee. Aún ve usted mismo a los pacientes a pesar de que dirige la instalación. Solo a los importantes. Y aún así, rara vez tengo la oportunidad de sondear la mente de alguien como usted. Creo que ha llegado el momento que nos conozcamos mejor. Me temo que no hay mucho que conocer. Solo soy un tipo convencional, que estos días vive en una vida realmente prosaica. Dr. Watson, quienes como nosotros hemos emprendido la búsqueda del conocimiento, somos cualquier cosa excepto convencionales. Vale, como doctor, como militar, como escritor. A ver, como doctor. Soy un doctor en busca de una carrera estimulante. Tengo pacientes, sí, lo hago, pero admito que soy más interesado en la investigación médica de vanguardia. Así que cuando leí sobre Black Edelweiss y sobre su trabajo con la sanación de las mentes, no pude por más que interesarme. Supongo que mi Edelweiss siempre ha estado destinado a atraer a otras mentes curiosas. Pero antes de proseguir, me gustaría que entendiera una cosa. Una mente que igualada nunca pude sanar por completo. Comprendo. ¿Y qué hace aquí exactamente? Es sencillo. Si no puedes reparar la naturaleza de una persona, debes conseguir que la olvides. ¿No hay otros métodos? ¿Cuál ingenuo? Me recuerda a un hombre que conocí una vez, el profesor Beckett. Pero ya no hablamos de él. ¿Un colega? El antiguo director. Un día se dio cuenta de que Edelweiss le venía grande y tuvo que renunciar. Mentira, seguro que es mentira. Ya está cansado de mí, doctor. No, está buscando la llave. Estoy admirando su despacho. Solo estaba admirando su despacho, profesor. Mis disculpas. Aunque celebro que aprecie una, la funcionalidad y la de decoración, estamos discutiendo temas más importantes. ¿Le aburría mi conversación? No, no en absoluto. Sencillamente... No, no. Lo entiendo perfectamente. No busca conversar. ¿A qué se refiere? Es evidente. Su mente ansía la verdad. Pero no de esta forma. Tiene usted que presenciar una demostración práctica si lo que quiere es aprender. Estoy intrigado. ¿Sería eso posible? Desde luego. Le propongo un viaje por las circunvoluciones del cerebro humano. No se marchará sin presenciar tal iluminación. Kunz, lleve al Dr. Watson al patio y dígale a las enfermeras que preparen la sala de operaciones y a la chica de la muñeca. Sí, profesor. Sí, profesor. Nuestros preparativos llevan algo de tiempo. Iré a buscarlo pronto. A ver, antes de que me venga a buscar, tengo que encontrar la llave. Pero claro, este no me va a dejar entrar. Vale, aquí tengo dos cosas. La primera, Wolf es un paciente importante para la profesora Gygax. Y la segunda, conseguir la llave. ¿Cómo sacar a Gygax de su despacho? ¿Por qué le importa a Wolf a Gygax? Vale, pues hay que hacer esas dos cosas. Este no me voy a dejar pasar. Bueno, ni siquiera puedo entrar. Espero que todo esto sea a su gusto, Dr. Watson. Vale, pues si me deja moverme libremente. Cocina. Vale, no me hace ni caso. Y aquí está. Parece polvoriento, pero funciona. Ahí está la... Nunca la usamos. El otro extremo está abajo, en alguna parte. Vale, ¿dónde pone? No lo pone. Vale, no lo pone. Bueno, por aquí hay que bajar la llave al piso de abajo. Y parece que nada más. Habitación de paciente 2. ¿Y este quién es? Intento recordar algo. Poesía de un paciente. Oh, bella flor alpina. ¿Qué corazón añoro así, sin poder ver? ¿Me llamas a mí? ¿Cómo pude dejarte ir? La tormenta me nubla los sentidos. Ciega todos mis pensamientos. Sin capitar, pierdo la cordura. ¿Cuáles serán sus descubrimientos? Frío y oscuro. De muros mugrientos. Aprisionados como animales violentos. Atrapado a un libre. ¿Por qué me precipito? En la punta de la lengua algo retorcido. ¿Pero qué puede ser? ¿Qué he olvidado? Vale, está escu... Está intentando recordar algo. Ahora, ¿quién no puedo ir? Zona restriccita. Hay un paciente huido. No quiero vigilar el bloque B esta noche. Vale, aquí están. ¿Y esto? Bajaros mina, si no me equivoco. Preciosas criaturas. Qué pena que estén enjauladas. Un visitante. No, 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 no debería haber venido. No ha debido venir. Incluso los pacientes... Mira, esta es la que vimos antes. Señorita. Qué pena que mis padres hayan tenido que irse pronto. Hace meses que no los veo. Los oigo rascar, ¿no los oye? Ah, y esta es la recepción. Sala de invitados. Este es el cuarto donde yo estaba al principio, sí. Estamos en la recepción ahora. Vale, tenemos los mismos datos que tenía Holmes, ¿eh? Pero no tenemos el... La rana no la tenemos. Aquí está lo del montaplato. Vale, ¿podemos preguntar a esta mujer sobre Wolf, el paciente? No, espero que se sienta cómoda en su habitación. No, aquí no. Consultorio, ¿puedo entrar? No, no me va a dejar. ¿Y por aquí? No puedo dejar a Holmes aquí solo. Sí, está en la salida del hospital este. Ah, Wolf va a estar aquí. Las fichas de los pacientes van a estar aquí. Informe de los pacientes de Gygax. Octubre de 1879. Ya que se requiere un tratamiento más serio, mi paciente especial, Wolf, será transferido al pabellón N2. Se debe quitar al resto de mis pacientes de mi programa y reasignárseles a otros especialistas de la institución. El estado mental de este paciente requiere supervisión constante e intervención inmediata para evitar consecuencias no deseadas. Diciembre de 1879. Se ha llevado a cabo con éxito los procedimientos quirúrgicos requeridos. La recuperación física está aún en curso. La pérdida de memoria sigue aumentando. Pero no es completa. Se ha desarrollado una nueva obsesión con la escritura, probablemente un efecto secundario. Enero de 1880. Los escritos del paciente mencionan ahora nombres antiguos. Una clara señal de recuperación parcial de la memoria. Resultado inaceptable. Se requiere una segunda cirugía que se focalice en los lóbulos frontal y temporal. Uf, esto... Aquí... Entras mal y sales peor. Si sales. Febrero de 1880. La cirugía ha salido bien. La memoria del paciente no dura más de dos minutos, aunque perdura la obsesión por la escritura. Peligro eliminado. Supervisión diaria preescrita. Vale, o sea, le han hecho la cirugía para que olvide algo. Y seguramente Wolf es el que está allí intentando recordar algo. Un álbum de fotografías conmemorativo. Hace tiempo que no salgo en uno. La fotografía parece reciente. Santo cielo, son muchísimos registros. Y ya está. Vale, yo creo... Y esto en la recepción, creo... Vale, la cocina... Creo que este es Wolf. Usted es el señor Wolf, ¿verdad? ¡Oh, hello! ¿Quién es usted? Soy el doctor John Watson. Quería hablar con usted, si no le importa. Un médico. ¿Podría usted ayudarme? Me parece que me he olvidado de dónde estoy. Estamos en el Black Edelwey, señor Wolf. Es un sanatorio en Suiza. Y usted es uno de los pacientes más importantes. ¿Y por qué estoy aquí? Eso es justo lo que iba a preguntarle. No me acuerdo, lo siento. No me acuerdo de nada. No pasa nada. No tiene usted que reforzarse. Procure relajarse. Dejar que los pensamientos fluyan. Ahora, ¿qué se le viene a la cabeza? Señor Wolf, ¿quién es usted? Empezamos de nuevo otra vez. Acabamos de hablar de ello. Lo siento, creo que no nos conocemos. Estamos hablando de esta institución, el San Antonio Black Edelwey. Y de por qué está usted aquí. Ese nombre me suena. Las cosas que hago por usted, Holmes. ¿Quién es usted? ¿Y quién es ese tal Holmes? Soy el Dr. Watson y Holmes es... Bueno, podría decirle que es mi amigo imaginario. Es una pequeña broma, si me lo permito. ¿Por qué estoy aquí, doctor? Estoy seguro de que puedo echarle un vistazo. Vale, vamos a observarlo. Si cada dos minutos se olvida de todo... No sé si podemos sacarle algo a este hombre. Quemaduras químicas severas. Difuminado por la edad. Parálisis facial. Un lado paralizado. Dos cicatrices profundas. Incisiones quirúrgicas precisas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pigmentación en la piel. Posible abuso de medicamentos. Vale, es un hombre adulto con dos cicatrices quirúrgicas profundas en el lateral de la cabeza... ...y una quemadura química antigua en una de sus manos. Este ya sé quién es. Este es el anterior director. ¿Cómo se llamaba? Becker. Este es Becker. Y sabía algo. Y le han operado para que olvide lo que sabía. El señor Wolfe cide un tipo de parálisis de los músculos faciales probablemente resultado de la cirugía cerebral. Manchas de pigmentación azul grisáceo en la piel debidas probablemente al abuso de medicamentos que contentan... ...contentan no. Que contienen nitrato de platas. Supongo que querrá decir eso. Parece que su condición es resultado directo del tratamiento que recibió aquí en Blackwell Edelweiss. Eso es enfermo debido al tratamiento. O enfermo y el tratamiento no le sirve. Todo es igual. Pero al final dice probablemente estos síntomas fueran anteriores... ...y se le ingresará en Black Edelweiss para tratarlo sin éxito por el momento. Yo creo que está enfermo debido al tratamiento. O sea, lo que le han hecho es para que olvide, obviamente. Enfermo debido al tratamiento. Parece que su condición es resultado directo del tratamiento que recibió aquí. Obviamente, sí. Yo creo que es así. Dios mío, ¿qué es lo que le ha hecho Gaiga? Disculpe, ¿quién es usted? No importa. No importa. Retrato. Mira, aquí tenemos retrato del paciente Wolf. Tenemos... Aquí está. Becker. Becker. Ay, no puedo comparar. Este es Becker, seguro. Míralo, es este, que está aquí. Vale, ¿cómo sacar a Gaigax de su despacho? Vamos a poner aquí retrato del personaje, paciente Wolf. Y aquí voy a poner... Informe de los pacientes de Gaigax. Y una fotografía antigua. Solo hacerte una. Informe de los pacientes. Análisis médico. Y un paciente muy importante. No. A lo mejor no tengo todas las pistas, ¿eh? La poesía. La poesía. Y aquí falta uno. Secreto de Edelweiss. No. Me falta algo. Me falta algo. No lo puedo completar porque me falta algo. ¿Por qué le importa Wolf a Gaigax? Nota del profesor Becker. Retrato de un paciente. Puede ser. Otro reciente del personal del manicomio. O fotografía antigua. Fotografía antigua. Ahí están. Hacerte los tres. Wolf es el exdirector... No me deja leer nunca. En realidad se trata del profesor Becker. Ya. Ya lo había imaginado. Anterior director de Black Edelweiss. Ahora sufre de problemas graves de memoria. Pero sigue reteniendo la capacidad de escribir. Y aquí no ha aparecido nada nuevo, ¿no? Paciente muy importante. Ahí está. Ahora sí. Usa Becker para distraer a Gaigax. Si Becker sigue pudiendo escribir. Igual puede captar la atención de Gaigax con una carta. Vale. Con una carta. La carta la tengo. Que es la poesía del paciente. Aquí en la poesía... Hay algo... Hay algo escondido. Hay algún secreto. Y es el secreto que Gaigax quiere esconder. Vale. Y si le doy la nota... No, nota de Sherlock. No. Las poesías. Voy a ver si le doy la poesía a este... Para que se lo entregue. No. Me pregunto cuándo se... Parecerá L. Del Weiss a sus clínicas inglesas. Vale. Hay que hablar con alguien. Habrá que hablar... Bueno, a lo mejor tenía que haber vuelto a hablar con... Con Wolf o con Becker. Hola otra vez. No me recordará, pero ya nos conocemos. Soy el Dr. Watson. Y usted es el profesor Becker. El anterior director de esta institución. ¿Profesor? ¿En serio? La verdad es que ese nombre me resulta familiar. Espere. Deja que lo escriba. He intentado estimular mis recuerdos con la escritura. Pero siempre los percibo fuera de mi alcance. De hecho, tengo más información que puede anotar. Por favor, lo que sea. La profesora Gygax le hizo esto. Le hizo olvidarlo todo hasta quién era. Pero vamos a engañarla. Escribiremos una carta para que aprenda. Anote lo que le dicte. Eh... ¿Gygax es cruel o es una mala directora? Las dos cosas. Es cruel. Estimada profesora Gygax. Su vil trabajo ha arruinado innumerables vidas. Y ha causado un innecesario daño, ¿no? Sus métodos no sirven a ningún propósito. Excepto al de poner al desmanifiesto su enfermizo... Ay, no me deja tiempo. Atraparán a Gygax. La llevarán ante la justicia. Y el mundo conocerá su crueldad. Y antes de que llegue a mi celda. La policía ya sabrá la verdad sobre cómo ha llegado a dirigir este sonato. Firmado el profesor Becker. Vale, listo. Espere un momento. ¿Quién es usted? Ya empezamos. ¿Quién eres? Mi nombre es John Watson. Soy John Watson. Soy médico de Londres. Veterano de Asgardistar. Y deseo ser escritor. En este momento estoy arriesgando mi vida para ayudar a mi compañero de piso, un brillante detective, en la persecución de una secta de secuestradores. Estoy cansado, tengo hambre y no me he dado un baño en semana. Pese a todo me siento vivo. ¿Alguna otra pregunta? Santo cielo, señor. Usted está tan loco como puede. Vale, tengo la carta de Becker. Que ahora creo que sí que se la tengo que entregar a este que está aquí. Uno de los pacientes me ha pedido que le entregue esta nota. Es para la profesora Gygax. Gracias, doctor. Entréguemela a mí. Ahora saldrá corriendo. Increíble. Y me puedo colar en su despacho. Lo raro es que no lo haya cerrado. Una copa... Nada especial. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¿Seis cosas? ¿Tenemos un puñal? Es un abercartas, parece. Cerca, pero no creo que sea la llave. Es demasiado pequeño para ser lo que busca Holmes. Carta del Banco de Nueva Orleans. Estimado profesor, hace poco nos hemos hecho con una colección de gemas poco comunes por parte de nuestro conocido común. Las gemas se han vendido ahora a joyeros de Luisiana. Quienes nos hicieron varias ofertas que superaban con creces nuestras expectativas. El precio final acordado por las 11 gemas fue de 12.550 francos suizos. Nuestro cliente nos ha instruido como usted, que usted reciba dos tercios de esa suma, que se ha transferido a su representante como de costumbre. Como siempre le aseguramos nuestra discreción y esperando poder seguir haciendo negocio con usted y su ilustre patrón. Atentamente, Jofi Scott. Representante de la Casa de Banco, Grey Nueva Orleans. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver ahora las gemas? Un relieve de Edelweiss, de unos 5 centímetros de diámetro. Esto tiene que ser lo que Holmes busca. Y me faltan dos cosas. Faltan dos cosas por hacer. Una y un diario hay. Un diario. Diario de Gygax. Diciembre de 1879. Han pasado tres meses desde que me tomé... Desde que tomé el mando de Edelweiss en detrimento de Becker. No aprobaron los cambios de normas todos mis colegas, por lo que ahora soy la única profesora aquí. No importa, con la contratación de varios enfermeros fuertes se solucionará la falta de personal. Por fin mi trabajo podrá prosperar, sin la disfunción que supone su mente inferior. Marzo de 1880. El primer pago de R ha llegado. Nuestro trato conlleva riesgos, pero las posibilidades son infinitas si cumple con su parábola. Mayo de 1880. El primer envío de elegidos ha llegado. R ha enviado una gran selección de mentes frágiles. La tarea que nos queda será difícil, pero sin duda alguna también útil para mi propia investigación. Dos pájaros dunos. Vale, yo creo que nada más. Ya tengo la llave, así que tengo que ir ahora a la cocina. ¿Dónde está la cocina? No me acuerdo. A los invitados, ¿no? Administración. Tampoco, ¿no? Aquí es donde estaba la lista y donde estaba la cocina. No, habitación del paciente 2. Oye, ¿siento aquí? No. No intente engañarme, Becker. He visto su carta escrita de su puño y letra. Ese nombre me suena. ¿Dice que es el mío? Buen intento. ¿Qué más has recordado? El silencio no lo ayudará. Está bien, no pienso jugármela. ¿Y si vuelvo a abrirle el cerebro a la tercera bala vencida? Vale, lo quiere volver a... A operar. Cocina. Bien. Vale, vamos a ver. Ah, ya no está la cocinera. Vale, mete la llave dentro. Y abre la puerta. Vale, lo de la rana ha desaparecido. Así que no lo he conseguido, lo de la rana. Falta una. Era en el otro lado. Todas eran en el otro lado. Diente roto. ¿Esmaltado de color? Claro. El diente de un balón adulto, que seguramente perdiendo una pelea. Hará solo un par de días. Hará solo un par de días. Hará solo un par de días. El interior del grillete está gastado. Se ha usado a menos. Un cilindro de cera. Hay algo grabado en él. La inscripción casi ha desaparecido. ¿Son símbolos fonéticos? Le están enseñando algún conjuro, ¿eh? De manera fonética. Mira, ahí está. Este es el conjuro que le están enseñando. Es para invocar a qué? A Cthulhu, seguro. A ver, aquí hay un cabezón. Una nota. Un telegrama de Nueva Orleans. El banco tiene las gemas. Mi amo me ha pedido que realice el primer envío de elegidos. Llegarán en dos semanas. No nos falle. Una carta manuscrita. Profesora, confía en mi guía, la luz del abismo, pues él iluminará a nuestros elegidos. Asegúrese de que no esté presente y que nuestro elegido no pronuncie nada más que las palabras sagradas. Y contemplad, el trance comenzará y estaremos a un paso del universo más allá. Su tarea es esencial, ya que muchos de nuestros rebaños no hablan el idioma y el tiempo es oro. Sería recomendable trabajar en grupos. Realizando al menos una sesión de espiritismo al día durante una semana. Claro está, los miembros más escépticos tendrán que ser amansados. Mientras tanto, mi obra continúa con un método físico para mantener el estado del trance por medio de las ondas de luz que emiten las lentes caleidos. Por último, mis hombres de Nuevo Orleán se pondrán en contacto con relación con el nuevo envío de elegidos. Hágale sitio como lo ha hecho antes. Hay una llave ahí. Llave reluciente. Vale, aquí hay algo. Cuaderno de la profesora Gygax. El nuevo método ha comenzado a mostrar avances por fin. La taza de éxito es 4b de cada 10, mientras que los fracasos no responden ante ningún estímulo externo. No obstante, se puede afirmar que el sistema fonético es un éxito indegable. Sin importar el idioma nativo ni el lugar de origen, los individuos aprenden a recitar el cántico a la perfección. Lo han aprendido rápido y de forma fluida, a pesar de carecer de autonomía mental. Lamentablemente, uno de los elegidos se sigue resistiendo. El aislamiento y las privaciones no han hecho más que aumentar su desobediencia. La negociación solo desató su ira incluso tras la extracción de los lóbulos frontales y temporales. Parece que se ha reducido todo en un deseo innato de resistirse. No se puede permitir que este elegido contamine las mentes de los demás. La conclusión es inexorable. No puede seguir viviendo. Me encargaré de que le envíen al pozo. Parece que lo han usado hace poco. Vale, esas son las palabras para invocar a Cazul. ¿Se puede apagar? ¿Por qué? Ah, vale. Menos mal. Vale, ¿aquí qué tenemos? Una dinamo. Proporciona estribulación eléctrica a la persona de la silla. Y la silla. Correa de piel flor. Imposible escaparse. Una disección cerebral muy profesional. Vale, esta es la llave del escritorio. El cuaderno, la carta manuscrita, el telegrama... Todo esto ya no lo hemos visto. Ven e invoca al Gran Señor. Sal de mi cabeza. Tu mente es su pura desprovista de alma. Encuentra veneración para el Úndico y tiembla. El Gran Señor. Escinde tu mente, haz astillas tu alma y conviértete en sirviente de la locura. Por favor, no más, deténlo, Watson. John, salgue. Miserable mortal, no temas lo que está por venir. Deja que rasgue y rehaga nuestro mundo. Despierta y deja que el mundo contemple. La luz del abismo. Es la luz del abismo. Sal de mi cabeza. Vale, tengo que escapar de aquí, supongo. Ah, no, no he ido a ningún otro sitio. Vuelvo a estar en donde estaba antes. Y aquí no hay nada que ver. No, no parece que aquí haya nada. Un elevador hidráulico, qué ingenioso. Watson, Holmes, ¿qué haces todavía aquí? Todavía intentaba encontrar más información. Creía que iba a quedarme sentado en mi habitación cruzado de brazos. Solo le pedí que encontrara la llave. Tengo todo lo demás bajo control. Lo que dice el hombre es que parece haber visto un fantasma. Estoy bien, Watson. No está nada bien. Llega a sangre coagulada y a productos químicos. ¿Qué vio abajo? No se preocupe por mí. Me temo que ahí está. La encontré así cuando entré. Le doy mi palabra. Ella era nuestra mejor pista. Otro vuelco más en nuestra investigación. ¿Qué hacemos ahora, Holmes? Silencio, déjeme pensar. Vale, la profesora Gage Gax está muerta. Y le han metido por el ojo algo. ¿Qué? ¿Un bolígrafo? El lápiz está enterrado profundamente hasta el cerebro. Muerte instantánea. No hay rastros de sangre en su ropa. Debe estar toda en su abrigo. Los pacientes de aquí llevan las mismas batas. Ha sido un paciente. Ha sido el asesino en serie. El que no hemos descubierto todavía. Vale, ¿podemos ir? No, no. No tuve nada que ver con esto, Holmes. Se lo juro. Vale, vale. Te creo. Ah, aquí está. Ah, la muñeca. Ha sido la niña. Ya verás. Ha sido la niña, la loca. Heidi, ¿cómo terminó ella aquí? Será mejor que informemos a la policía local sobre esto. Tiene razón, Guaso. Pero primero tenemos que determinar hacia dónde va nuestro caso. ¿A dónde lleva las pistas a continuación? Son tres verdes. ¿Qué? O sea, hay que elegir tres de todo esto. Lo del banco de Nueva Orleans tiene algo que ver. Telegraba de Nueva Orleans. No. ¿Y la poesía de un paciente? No, no creo que estas tres. Vale. He acertado en lo de Nueva Orleans. Eso estaba claro. ¿Diario de Gagax? También. Que también hablaba de las piedras. Tampoco. Cuaderno de la profesora Gagax. No. La carta manuscrita. Sí, la carta manuscrita. Nueva Orleans en Estados Unidos. Estaba claro. Vista en Nueva Orleans. Hay pruebas. Varias pruebas señalan ahora a Nueva Orleans. Parece que los secuestradores han enumerado los servicios de venta de gemas de la casa del banco de EW Gray. Y me da mucha rabia no haber descubierto al asesino en serie. Me faltó una de las ranas, nada más. Y no sé dónde era. Tenemos lo que necesitamos, Hueso. Esta conspiración llega más lejos de lo que pensaba. Supongo que no he estado nunca en Nueva Orleans. ¿Está bromeando? Rara vez lo hago. Vamos, no hay tiempo que perder.